Ya estamos ya haciendo los protocolos para poder recibir a nuestros clientes. Desde que la gente entra al estacionamiento, la gente va a poder percibir que vamos a tener un protocolo para que nos sintamos seguros desde la entrada hasta que la gente ya esté adentro. Luego que la Sala de lo Constitucional dio validez hasta el 23 de agosto al Plan de Reapertura Económica y pese a no existir una ley que regule las actividades comerciales, encargados de restaurantes aseguraron ya tener listos los protocolos sanitarios para el momento de recibir a sus clientes. En estos momentos estamos en esa preparación, viendo la distancia adecuada de mesa a mesa, porque normalmente las mesas estaban como pegadas, una con la otra, pero estamos en estos momentos tanto con nuestra área de salud y calidad, verificando para poder cumplir con el protocolo. Nosotros recibimos una capacitación con todo esto de la pandemia, los recipientes, utensilios en el centro de la mesa ya no van a ser permitidos, sino que todo se va a dar de manera individual. Manifestaron que pese a ya contar con los protocolos para prestar el servicio en mesa, las instalaciones no atenderán al 100%. Teníamos 125 mesas, de 125 mesas vamos a dejarnos más 40, con el distanciamiento de cada mesa, para que la gente se sienta segura. Nosotros ya acordamos que en cuanto a servirle al cliente acá, se le va a servir en un 50% de las mesas, nosotros siempre vamos a tener el distanciamiento en cuanto a cliente y cliente. Hasta el momento los restaurantes y similares están autorizados solo para llevar y servicio a domicilio, opciones que mantuvieron a flote sus negocios, por lo que esperan poder recuperar de manera gradual sus anteriores ganancias. Todos estamos dando patadas de ahogado, sin embargo las expectativas es tal vez no llegar a una normalidad en cuanto a las ventas, pero por lo menos alcanzar un 80, 90% de las ventas con las que veníamos manejándonos anteriormente. Sí, nuestras reaperturas de las cafeterías van a ser de manera gradual, no de una sola vez por lo mismo, porque es una situación bastante delicada y no queremos exponer ni a nuestros colaboradores ni tampoco a los clientes. Con imágenes de Santos Valdés para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Gracias. 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 Gracias.